Amigos, se confirmó la cancha de River como sede para la final de la Copa Libertadores, el Taro y el Turco. Caban y dos años más de contrato en Boca. El partido de Boca Gimnasia por Copa Argentina en Santa Fe, seguramente. Gracias a todos los que dan una mano al canal. Gracias amigos, muchas gracias por la mano. Buen sábado para todos. Gran abrazo. No, para nada, pero coincido con el Turco, que es nuestro clásico, no clásico de Barrio, sino nuestro clásico, porque nosotros teníamos otro clásico, que era el equipo de La Ribera, pero el 9 de diciembre falleció para siempre, y bueno, pasó a ser platense nuestro clásico, coincido. O sea, no es clásico Racing, no es clásico Independiente. No, bueno, sí son clásicos, pero digo, nuestro verdadero clásico es platense. Después tenemos clásico con Racing, con Independiente, con San Lorenzo, por el equipo de La Ribera, pero ya no es más nuestro único clásico. Confirmado por la Conmebol, el Monumental será la sede de la final de la Copa Libertadores de América de este 30 de noviembre. Bueno, la confirmación que se estaba esperando se acaba de dar hace un puñado de minutos, mientras... Ahí te perdimos, te perdimos, te perdimos. Digo que se dio la confirmación, mientras teníamos la comunicación con Marcelo Espina, bueno, confirmado el Monumental para la final de la Copa Libertadores de América, y las entradas van a salir a la venta. Entre el 7 y el 14 de octubre, por la página de Conmebol, para neutrales. Entre el 7 y el 14 de octubre, por la página de Conmebol, para neutrales, van a rondar entre los 150 y 250 dólares. ¿Cuántas entradas se venden ahí? Porque ahí te debería aprovechar el... 50%. Bueno, ahí te debería aprovechar los hinchas de River. Sí, sin duda, 50% y después, bueno, el 50% restante, en donde también van a entrar, lógicamente, los finalistas. Pero pará, no es 50%, porque si le dan 25.000 a River... Bueno, ponle aquí a River, 25.000 al visitante, tenés 50.000, te quedan... No, no, 86.000 personas entran en el Monumental, 47.000 personas, sería el 50%. No, 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 está bien, pero pará, pará, seguíme en esto, Otano. Si a los dos finalistas le dan 25.000 a cada uno, ya tenés 50.000, no te queda la mitad, te quedan 36.000. No, 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 yo dije que se pone a la venta el 50% del estadio para neutrales. Las entradas van a rondar entre los 150 dólares y los 250 dólares, categoría 1 y categoría 2. Pero no me dan los números, ¿cuántas entradas sí que sale a la venta vos? El 50%. Claro, el 50% del estadio, no estoy hablando de 50.000 yo. Pero no, tiene razón, porque ahí está el protocolo. Porque para los dos clubes son 50.000, no es la mitad del estadio, te quedan 36.000. 36.000 de entradas, te quedan 36.000 de entradas, no te quedan... No, no, yo hablé siempre del 50%, el 100% del estadio que se va a poner a la venta. No es el 50%, Tanos, seguíme en esto. Si a cada club le dan 25.000, ya tenés 50.000. No, yo no dije que le iban a dar 25.000, dije que le iban a dar 50% a los finalistas. Pero, ah, por eso la información que tengo yo es que le dan 25.000 a cada club, ¿eh? Bueno, y las cuentas son, lo que dice el Tanos, son 25.000 y vos 25.000. Bueno, ponele, ponele, está bien. Entre tres años del contrato del uruguayo Edinson Cavani. Me parece exagerado dos años, me parece exagerado. Pero hay una cláusula que no puede, si el jugador lo decide, retirarse, porque ya está claro y ya lo dijo Cavani, va a ser su último club Boca Juniors, se va a retirar con la camiseta de Boca, y hay una cláusula en la cual... Pero con lo que le está costando este año, ¿para qué firmar dos años? No, 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 será malo que firmar un año más. Pero puede rescindir en diciembre del año que viene. No sé que puede rescindir, pero para evitar rescindir, ¿por qué no firmar por un año? Si le está costando este año... Y si le llega a costar el año que viene, va a rescindir en diciembre del 2025. Sí, le costó... Bueno, la edad le pasa para todo el mundo. Está claro que le cuesta la recuperación a los desgarros. Hasta dudaba de renovar. Y renovar por dos años, ¿para qué? Sí, bueno, probará el 2025. ¿Para que el año que viene no juega las Libertadores tiene que esperar hasta el 2026? Tiene que ver cómo se siente el jugador. El jugador es consciente si está para seguir uno o dos años más. Ah, bueno, el 2025 se dará cuenta si está para seguir uno o algo más. Vos fíjate que desde la última lesión, ¿cuánto fue la última lesión? En el partido antes del consejo. Y después volvió a Boca River, 38 días. Argentina. Pero contra River no jugó. Digo, desde el rendimiento. ¿En Córdoba el otro día? Mal también. O sea, vos fíjate que con River iban 37 días, ya pasaron 37-7, 44... Casi hace dos meses que no juega. Acá los pibes no te perdonan, sea quien sea. Obvio. Acá no te la perdonan. No es que decís, bueno, tal vez en otro fútbol podrían moverse menos. O sea, de la duda de renovar a renovar dos años, no entiendo. No entiendo. Está bien, bueno, igual está la cláusula. Dos años hipotéticos. Y es Boca. Después veremos qué pasa. Y es Boca. ¿Y qué tiene que ser Boca? Estás jugando, estás en un lugar importante. Sí, pero renovó un año, no seas tan pretencioso. Si no sabés si llegás a fin de año, robás dos años más. Si los contratos son papel picado. Pero si no llega a estar en condiciones, se terminará en diciembre del 2025. Es un, a ver, es una decisión importante la que toma el jugador y Boca Juniors, porque es un jugador más allá de la edad, de trayectoria, de jerarquía. Y es la figurita, es la figurita que tiene Boca. Quiero que me cuentes todo de la nueva bombonera. Y te voy a contar también, porque puede haber cambios en el escenario del partido de cuarto de final, el 23 de octubre entre Boca y Gimnasia. ¿La sede? Sí. ¿Hasta ahora se presumía Santiago del Estero? Exacto. ¿Y? Pero me parece que se va a jugar en la provincia de Santa Fe. ¿En Santa Fe? Sí, en la provincia de Santa Fe. ¿Puede ser la cancha de Newell's o la de Colón? Newell's o Colón. Casi nunca se juega en esa cancha. No. Es raro todo. Pero ¿por qué? Si es por la cercanía, Newell's. Si es para que puedan ir más hinchas de Gimnasia. Pero tiene que aprobar seguridad. Ahora. Esto tiene que ver por Gimnasia. ¿Por qué no juegan por acá? No. Porque hay público de los dos equipos. Por eso. Bueno. ¿Y Vélez, sin embargo, juega la cancha de la no? Sí, igual. ¿Cuál sería la cancha ideal para vos? Y para mí la de Vélez. Tranquilamente. No, no te permite captar la seguridad. Bueno, andá a la Independiente. Son 300 kilómetros. Te voy a decir. Independiente está bien. Te voy a decir. Recordemos lo que pasó en la Independiente. Te voy a decir más. Para mí. ¿Dónde se debería jugar el partido? En el estadio Ciudad de la Plata. También. No está en condiciones. Hace mucho tiempo que no hay. ¿No es que no va a jugar el local ahí? No, pero una cosa es el año que viene. No, no está en condiciones. No sacaron el campo de juego. ¿No va a jugar el local ahí? El campo de juego. Lo sacaron. ¿Y si ponían panes de...? No, no. Hace mucho que no se usa. No está en condiciones para... Ahora para un partido de fútbol. Bueno, si estuviese en condiciones, el estadio Ciudad de la Plata. Medio estadio para gimnasia, medio estadio para Boca. El local gimnasio. Y bueno. No, ese local gimnasio. Turco, te pido, por favor. Yo te voy a decir una cosa. Una vez... O sea, para, 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 porque te mandás al... No, no, no. ¿La gente de gimnasia gritaba que le de Boca? No. Esto, mirá, te voy a contar una experiencia. Entonces, esto no es Boca. Te voy a contar una experiencia que me pasó una vez. ¿Qué pasa? Si no alentan más que lo del Lobo. Una vez yo dije en la radio... Que alientan, ¿no? Obvio, pero... Escuchá, jugaba Alvarado, Copa Argentina con Boca. Alvarado de Mar del Plata con Boca. Y estaba la posibilidad que se pudiera jugar en el Miner. Yo dije al aire, me parecía bueno que se juegue en Mar del Plata, porque al hincha de Boca le gusta ir a Mar del Plata, a todos le gusta ir a Mar del Plata. ¿No pasó eso con Alfaro? Con los goles de Zárate. Que Boca jugó contra un equipo en Mar del Plata, en Mar del Plata. No, Boca jugó... No, con el estudiante Río Cuarto. Ah, con el estudiante Río Cuarto. Bueno, me agarró Guillermo y me dijo... Yo dije lo mismo eso. Sí. Me agarró Guillermo y me dijo... ¿Cómo vas a decir eso? Y sí, le digo... Sí, Boca y Boca y Alvarado. Me tenías miedo a Alvarado. No, me dice... ¿De dónde es Alvarado? De Mar del Plata. ¿Y cómo vamos a jugar en Mar del Plata? Le estamos dando la localía. ¿Vos te crees que los hinchas de Alvarado son solo de Alvarado? Son de Boca y de Alvarado. Para los técnicos... Nosotros lo vemos de otra manera. Para los técnicos, jugar en la ciudad donde vos enfrentas a tu rival es darle la localía. No, no es tener miedo a Alvarado, Suti. No, no es tener miedo. Los técnicos de esas cosas se fijan. Sacate para protegerte. Cada una que tira hoy es peor, ¿eh? No, no, no. No, yo te digo lo que piensan los técnicos. ¿Cómo vas a jugar en la cancha o en la ciudad donde es tu rival? Bueno. Gimnasia, esto tiene que ver porque Gimnasia se quejó porque se juega en un día de semana, porque es lejos Santiago del Estero, entonces pidió jugar más cerca. Bueno, apareció la posibilidad de la provincia de Santa Fe. Fue a la Córdoba, que es un viaje más directo de última. No, está Paul McCartney. No se puede. Imposible. Ese mismo día, el 23. Mañana está Paul McCartney acá en Cancha de Ruta. Sí, pero el 23 está en el Kempes. Entonces, como ya Copa Argentina organizó muchos partidos y hoy alguien me decía Copa Argentina, no descarte la cancha de Colón porque ahí se jugó. San Lorenzo y Chacarita fue mucho público de los dos, era un riego y salió bien, entonces está la posibilidad. O la de New West o la de Colón porque Gimnasia pidió jugar más cerca. No quería jugar tan lejos por sus hinchas porque es un día de semana y quieren que tengan un recorrido corto. Bueno, señores, ya está Gustavo Palmer en los estudios de Radio. Está Palmer. ¡Suscríbete!